¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, al fin viernes y con un tremendo calor en Quito. Qué gusto acompañarlos en esta emisión de Mediodía del Noticiero Local de 24 Horas. ¿Qué tal André? ¿Qué tal Estefi amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y además decirles que te vamos a tener un feriado, un fin de semana de fiesta porque es el Día de la Madre y también mi cumpleaños. Muy bien, muy bien. Aquí estaremos celebrando desde hoy. Así es, más te vale Estefi, más te vale. Muy bien. Iniciamos con las noticias. Mejor. Sí, les contamos que tras el robo a un local de comida ubicado en el centro norte de Quito, la policía capturó a nueve personas implicadas en el asalto. Esta banda estaría dedicada al robo de auto, partes de motos y dispositivos móviles. Estos objetos estaban guardados en las instalaciones de un local que funcionaba bajo la fachada de una barbería. Preste atención al siguiente video. A plena luz del día, este sujeto ingresa la mañana de este jueves a un restaurante ubicado en la Mariscal en el centro norte de Quito y con arma en mano roba a varias personas que allí se encontraban. Cámaras de seguridad registran cómo el sujeto realiza un monitoreo del lugar y según se escucha en este clip, el mismo habría ido ya varias veces a la misma hora a observar el movimiento en la zona. Chaché viene algunas veces y siempre viene a esta hora, ¿verdad? Una vez identificada la moto y las características del sospechoso, la policía del sector realizó patrullajes preventivos en la zona y allí identificaron a un ciudadano con actitud sospechosa. Y dichas personas evaden el control policial. Inmediatamente la policía empieza una persecución y procede a la aprehensión de estas dos personas en primera instancia. Una vez detenidos, confesaron el lugar donde los objetos robados se encontraban. Se logra establecer en una peluquería en la cual en cuyo interior estaban ciudadanos extranjeros. Allí detuvieron a otras siete personas, las mismas que no pudieron justificar la procedencia de celulares, armas, un dron, autopartes e incluso motocicletas. Estas personas circulaban por el sector, perfilaban a ciudadanos con medios tecnológicos, relojes, cadenas y especialmente en los restaurantes del sector. Pertenecían a una organización, las cuales ejecutaban robos e iban a almacenar los objetos robados en el interior de esta peluquería. Ahora serán puestos a órdenes de la justicia, mientras que la policía afirma que investigará si existen más implicados. Y tres personas que pertenecían a una banda dedicada al robo de personas y viviendas fueron detenidas la mañana de este jueves en un allanamiento realizado por la Policía Nacional. Los presuntos delincuentes habrían asaltado a una treintena de personas del barrio Damer y La Kennedy en el norte de Quito. Este es el momento exacto en el que la policía ingresó a una vivienda ubicada en el sector Damer en el norte de Quito. Los agentes encontraron todo lo que usted ve en pantalla. Treinta y un teléfonos celulares, ocho tablets, tres monitores de computadora, entre otros artefactos electrónicos. Así como lijadoras, pulidoras, taladros y más herramientas que los presuntos delincuentes usaban para robar personas, locales comerciales y más. Igualmente había dos cuartos conjuntamente en este departamento. Al hacer la explotación de los mismos, logramos establecer la cantidad de 15 celulares, autopartes de vehículos, diferentes objetos, billeteras, 25 cédulas de ciudadanía de diferentes ciudadanos, lo cual establece que esta organización delictiva se dedicaba al robo de personas, tanto en el interior de los taxis como en la vía pública. Detención que se logró gracias a la denuncia de un taxista que fue asaltado por una mujer, la misma que habría entrado a esta casa en donde se realizó posteriormente el allanamiento. Utilizan esa fachada como pasajeros y posteriormente neutralizarle al conductor, le roban el celular, pero este, gracias a Dios, se percata de dónde ingresa esta persona, alerta a la policía, en flagrancia ingresa a allanar este inmueble. En poder de la mujer, la policía encontró 22 sustancias sujetas a fiscalización. Justamente tienen varios antecedentes por situaciones de diferentes causas. Esta banda estaría operando en todo este sector y también en la Kennedy, donde los vecinos afirman la inseguridad aumentó. Con temor a expresarse ante las cámaras, cuentan que esta banda sería parte de una organización delictiva declarada ya en días pasados como un grupo terrorista. Habitaban ya aquí en el barrio, entonces ya había mucha gente que ha sufrido de asaltos y demás. Los locales han robado y roban, dice usted, golpe de 6, 12 del día. Por ello piden a la Policía Nacional mayor número de patrullajes en la zona, así como estrategias oportunas que les ayuden a combatir la inseguridad, pues según afirman, transitar por estas calles cada vez es más peligroso. Y luego de una persecución de la policía en la avenida Panamericana Norte, en el sector de Tababuel, la provincia de Imbabura, se logró la incautación de más de 760 mil dosis de droga entre marihuana y cocaína. Pese a la intervención policial que se produjo la madrugada del 9 de mayo, el conductor abandonó el vehículo y cedió a la fuga. Se realizó una inspección manual encontrando 36 paquetes, el mismo que contenían 616 planchas con una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, con un peso de 264 mil 636 gramos. Y él también se encontró un saco de yute de color blanco, uno que contenía 19 bloques, con una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína, con un peso de 18 mil 919 gramos. Y bien, en el final de nuestra serie de desolación urbana, les queremos presentar que el abandono de predios privados patrimoniales en la zona de La Mariscal, esto en el norte de Quito, afecta al turismo y también a la seguridad de la zona. Por ello, los moradores piden la corresponsabilidad de los propietarios. Lo que antes parecía un castillo de cuentos, hoy es uno abandonado. ¿Quién no ha visto este inmueble que se encuentra en las calles Juan León Mera y Vicente Ramón Roca? Los moradores cuentan que la infraestructura es un bien patrimonial, pero de a poco se quedó sin ventanas y sin cerramiento, lo que permite que habitantes en situación de calle ingresen. Los indigentes de calle siempre están haciendo sus fechorías y nos sentimos vulnerables en todo sentido, ya que ellos por las terrazas del castillo ingresan y pasan a los domicilios que están cerca y roban. Y la policía sí nos ha colaborado, sacándoles, pero ellos nuevamente ingresan. La propiedad no tiene seguridades, así que ellos ingresan como Pedro en su casa. Sabemos que es un bien patrimonial, pero alguien tiene que hacerse responsable porque ahora ya se le están llevando las ventanas, en las noches entran y esto genera un gran peligro para toda la zona. Este es solo uno de los predios abandonados de La Mariscal. Otras infraestructuras, por ejemplo, solían ser centros de diversión nocturna y hoy están cerrados. Para Juan Fernando Rueda, presidente de la Asociación de Hoteles de La Mariscal, el principal problema es que la desolación actual atenta contra el turismo de la zona. Lamentablemente el barrio turístico La Mariscal, por mucho tiempo, el eje del turismo a nivel nacional, tiene gran impacto ahora en abandono. Yo creo que no es de ahora, es de varios años atrás. Pero agrega que es necesario el interés de los propietarios para recuperar estos espacios. Pero sí hay gente que, por ejemplo, coge y deja botada la casa, se desmorona la casa y es posible que hasta genere problemas más grandes porque hay gente ahí viviendo o pasa una gente y le cae encima una pared. Entonces yo creo que hay que llamar la conciencia al propietario para que el propietario se haga cargo de su responsabilidad. Desde el municipio nos informaron que trabajan en una actualización de los predios patrimoniales que actualmente se contabilizan en 1840 bienes. Además ofertan programas de inversión para facilitar el mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles patrimoniales privados. Cambiamos de tema y ahora les contamos que autoridades y exfuncionarios municipales están preocupados por la situación del Metro de Quito. Un exgerente de esa entidad asegura que se advirtió que separar los contratos de operación y de mantenimiento era un error. La falta de un contrato de mantenimiento para el Metro de Quito genera preocupación entre autoridades, más aún cuando se siguen reportando intermitencias en el servicio como la de este miércoles en la que se dio a conocer un incidente operacional en uno de los cambios de vía. Pues la gerencia del Metro poco o nada le interesa explicar a sus fiscalizadores, sus autoridades sobre lo que está pasando en el Metro de Quito. Una razón más para decirle al alcalde de Quito que cambie al gerente del Metro y a toda la cúpula del Metro, porque no están cumpliendo con su labor. Sin embargo, el exgerente del Metro de Quito, Edison Llanes, asegura que se advirtió que el separar la contratación de un servicio de mantenimiento con el de operación no era recomendable. En marzo del 2021 se genera un modelo aprobado por el directorio de Metro para sólo contratar la operación y se olvidan del contrato de mantenimiento. Siempre se advirtió que era un error, ya que técnicamente los estudios internacionales decían que era una sola empresa que debía hacerse cargo de todo. El exalcalde Rodas asegura que en su administración incluso se dejó establecida una hoja de ruta para que ambos contratos se firmen a la par. En el año 2018 se contrató, al final de mi periodo, se contrató una consultoría internacional junto con los bancos multilaterales que recomendaba que se suscriba un solo contrato para la operación y el mantenimiento. Se señalaba que lo ideal sería que una empresa, una sola empresa, haga ambas cosas para que no existan desfases entre estas actividades. Pero si bien la decisión de separar las contrataciones se tomó durante ese periodo de tensión política entre Yunda y Guarderas, Bernardo Abad, quien formó parte del directorio de la empresa metropolitana en ese entonces, asegura que se lo hizo basados en una recomendación del estructurador internacional que fue contratado para guiar el proceso. Sin embargo, recalca que éste establecía que los contratos debían avanzar a la par. Recomendaba aquello, que se hagan dos contratos. El primero, que tiene que ser el contrato de operación del metro, y el otro, paralelo, que sea el contrato de mantenimiento. Y de hecho, en la anterior administración se dejó todo listo con pliegos, con TDR, etcétera, para que se pueda llevar adelante la contratación del mantenimiento. Hay incluso una autorización de los organismos multilaterales de crédito. Lo cierto es que al momento el metro no cuenta con un contrato para el mantenimiento de ninguno de sus subsistemas. Y a decir de expertos en materia ferroviaria, el realizar la contratación podría tardar aún varios meses. Estamos de regreso con más información para ustedes. A partir de este sábado 11 de mayo, la pista del aeropuerto de Quito entrará en mantenimiento, por lo cual varios vuelos serán reprogramados. Los trabajos se realizarán únicamente los sábados de mayo, junio, julio y septiembre. Le contamos más detalles en la siguiente nota. Debido a mantenimientos en la pista del aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, esta terminal aérea deberá suspender sus operaciones este sábado 11 de mayo, en el horario de 2 de la mañana hasta el mediodía. Hemos planificado ya hacer una intervención en un área que aproximadamente corresponde a 70 mil metros cuadrados de asfalto que debe ser reemplazado. El sábado 18 también habrá cierre de operaciones, lo propio todos los sábados de junio. En julio, el mantenimiento se hará el sábado 6, 13 y 20, mientras que en agosto no habrá suspensión de operaciones. Las aerolíneas ya socializaron la noticia con sus pasajeros. Les hemos comunicado mediante correos electrónicos, mediante toda la base de información que tenemos en las reservas de nuestros pasajeros, dándoles la opción de que puedan reprogramar sus viajes. Existen vuelos cancelados que obviamente los pasajeros han tenido que ser movidos a otros vuelos, vuelos inmediatos. Por último, el sábado 7, 14 y 21 de septiembre, el aeropuerto de Quito ejecutará el reemplazo del asfaltado de la pista, material que será reutilizado en comunidades con vías de tercer orden. Así lo aseguran las autoridades. Todo ese material, en vez de una escombrera, se ha hecho una planificación con las comunidades de las zonas vecinas al aeropuerto, de las zonas de influencia directa del aeropuerto, para que ellos puedan retirar ese material y utilizarlo para asfaltar vías de tercer orden. El listado de vuelos nacionales e internacional es reprogramado debido a estos trabajos. Los podrá averiguar directamente con la aerolínea con la que tiene previsto volar. Y ya se acerca el Día de la Madre, por eso queremos contarles el testimonio de las mujeres policías, que al igual que muchas, enfrentan el desafío de encontrar un equilibrio entre su carrera y su papel como madre. Así es, y nosotros acompañamos para escuchar esas historias, y les queremos compartir a continuación. Se destacan en el mundo de la aplicación de la ley, donde la valentía y la habilidad son imprescindibles para destacar y estar siempre entre los primeros. Como decudo, de pie, al. Son las mujeres madres que dividen el tiempo entre las actividades que les delega la Policía Nacional en la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo y el cuidado de sus hijos, es decir, entre las calles y el hogar. Efectuamos operativos, establecemos y establecemos el orden público. Cuando hay algún tipo de eventos de multitudes, de grupos masivos, efectuamos este tipo de preparación acorde a lo que vamos a efectuar en una operación diaria. La Capitán Jimena Viteri, oficial a cargo de la Unidad Humo en Quito, es aguerrida, fuerte en su actuación como policía y para comandar su grupo, pero también es la heroína de sus hijas. Ellas son testigos del coraje de su madre. Pero tengo que pensar que me toca comandar y liderar un grupo de personas, que de mí dependen muchas decisiones que pueda tomar en el momento de efectuar algún tipo de operación, y de ahí pensar en mis hijas, en saber que tengo que llegar y continuar a ellas, viéndoles, dándoles de cariño. Las madres policías transforman esa figura de autoridad en amor cuando llegan a casa. Me llamo mamá, eres mi super heroína. Se llama Itzel, tiene cinco años. ¿Qué le dice cuando la veo uniformada? O sea, le da una emoción porque dice, yo quiero ser como ti, como policía, quiero ser grande y coger a los ladrones. ¿Tienes un superhéroe en casa? Sí, me dice, tú eres fuerte. La institución también les permite a las policías que durante la etapa del embarazo mantengan jornadas laborales más tranquilas. Como mujeres policías también de estar orgullosas en donde ahora estamos y también el tener nuestra familia. Y ser madres no es un limitante. No, no es un limitante ser madres, pero lo único que a nosotros nos complica es estar lejos de ellos en diferentes provincias. Sin duda, las mujeres policías también son madres y al mismo tiempo garantes de la seguridad del país. Y en Esmeraldas trabajan más de 50 mujeres policías, las mismas que día a día enfrentan grandes desafíos. Bueno, esto dejando a un lado a veces a su familia, a sus hijos, pero Gregory Rosero está en el centro de adolescentes infractores para contarnos todos los detalles. ¿Qué tal, Gregory? ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. Así es, a esta hora yo me encuentro en el centro de adolescentes infractores de la ciudad de Esmeraldas, donde como ustedes lo han mencionado, ya faltan pocos días para conmemorarse el Día de la Madre. Y justamente acá en la provincia de Esmeraldas, la Policía Nacional cuenta con un contingente de 390 policías en toda la provincia. Y justamente acá en la ciudad de Esmeraldas de 95. Como ustedes pueden ver, ellas diariamente realizan diferentes labores, labores de inteligencia, labores investigativas y labores administrativas. Y justamente acá en este centro de adolescentes infractores, ellas todos los días realizan actividades diarias. Y justamente en este Día de la Madre, ellas no van a pasar con sus familiares, con sus hijos, con sus madres. Y es una situación que es realmente un poco crítica, pero a la vez satisfactoria para ellas, ya que están realizando lo que les gusta. Buenas tardes, Policía. Cuéntenos un poquito al respecto de este día, conmemorarse el Día de la Madre, y usted no pasar con sus hermanos, que son como sus hijos. Muy buenas tardes. Sí, para nosotros como servidoras policiales, mujeres, es un poquito complicado, difícil. Es decir, nosotros como policías, cuando son feriados, fiestas, no podemos hacer planificaciones, porque siempre es cuando el personal policial más se concentra. Porque la ciudadanía requiere de nuestra presencia en una mayor magnitud. Entonces, estos días, por lo general, nosotros no vamos a nuestros hogares, no compartimos con nuestras familias, pero estamos aquí, frente y compartiendo con la ciudadanía, dando nuestra presencia policial. Ahora, ¿cuál es el anhelo que usted tiene para este Día de la Madre y para los próximos Días de las Madres que vengan? Claro, a mí me gustaría muchísimo que mis compañeras, como servidoras policiales y así mismo las personas que nos están viendo en este momento, puedan compartir con sus familias, puedan estar con sus hijos, con sus madres, y si en caso no lo pueden hacer, por lo menos una llamada o un mensaje, porque es lindo saber que una persona se acuerda de ti o te felicita en esta fecha especial. Nosotros a veces en la calle estamos, cuando una persona nos agradece o nos dice algo, pues para nosotros también es bonito, ya que no tenemos a nuestras familias cerca, están lejos de nosotros. Muchísimas gracias. Bien, como ustedes lo han escuchado, es gratificante para ellos como Policía Nacional escuchar que las personas en las calles o las personas por ahí les digan un feliz día o haces un gran trabajo, eres una mujer maravillosa, eres una mujer grandiosa, y en estos días, ya faltando pocos días, para el Día de las Madres, este es el sentir de ellas como Policía Nacional que diariamente realizan estas actividades acá en la provincia de Esmeraldas, que anteriormente estaba entre una de las más peligrosas de Latinoamérica y que ahora ya ha salido de ese ranking. Ellas se han enfrentado a este grande desafío durante todo este tiempo y ese es el sentir de ellas en este Día de la Madre. Es la información que nosotros podemos informar. Hasta esta hora de la tarde, amigos, ustedes continúan con más en estudios. Una buena tarde para todos. A ti también, Gregorio, muchísimas gracias por esa información y qué gran labor que hacen las mujeres policías que tienen una difícil tarea, peligrosa también, arriesgada sin duda alguna, pero también son mamás, también entienden, con esa nobleza sus hijos atienden. Así como tú, igual. Como yo, como todas las mamitas que de seguro nos están viendo a esta hora, y a quienes además les mandamos un fuerte, fuerte abrazo, que tengan un maravilloso día este domingo. Bueno, no solo este domingo, sino todos los días, porque la labor de una madre no termina nunca. Pero bueno, ahora les contamos que varias empresas recibieron el reconocimiento de Banco Pichincha por sus programas y proyectos enfocados en agricultura sostenible, construcción sostenible y eficiencia energética a través de la cuarta edición del galardón Bio. En este evento se destacó su arduo trabajo y compromiso hacia el desarrollo de iniciativas que promueven un entorno productivo más sostenible. La entidad financiera informó que durante 2023 se colocó más de 219 millones en cartera verde, también conocida como biocréditos. Este ya no es un tema de precios, es un tema de compromiso. Y ahí que somos, o pretendemos ser, lo habíamos pagado, muy estrictos con eso. Porque si queremos ser sostenibles, tenemos también que comprar productos sostenibles y por supuesto y finalmente tenemos que generar nosotros productos sostenibles para ofrecer a nuestros clientes, los famosos biocréditos. Entonces ahí se aplica bien a que es la máxima de que somos un banco que da vida. Fácil decirlo, pero ¿qué significa? Hay un compromiso en el fondo. Somos una institución que está comprometida a cuidar de los elementos de la vida. Y la Fundación Museos de la Ciudad invita a la ciudadanía este 17 y 18 de mayo a ser parte de las actividades nocturnas que se desarrollarán en cuatro museos de Quito. Imagínate, entre ellas está acampar, disfrutar de amaneceres y guincanas. Nuestra compañera Michelle Villasís desde el Museo Interactivo de Ciencia nos tiene todos los detalles. Michelle, buenas tardes. ¿Qué tal en estudios, familia, en casa? Ya es viernes y hay muchas actividades por hacer. ¿Pero qué pasó aquí? Paulina, ¿qué pasó? ¿Qué nos acaban de dejar? Tenemos un comunicado. Tienes hasta mañana mediodía para entregar lo que me pertenece o la sustancia será vertida en las tuberías de agua. Sufrirás las consecuencias. ¿O no? La fábrica está en peligro. Necesitamos detectives. Tú vas a hacer una de ellas. Miren nomás, vamos a hacer detectives el día de hoy y eso es solo una de las cosas y actividades que podemos hacer porque la Fundación Museos de la Ciudad nos ha preparado muchas actividades y la mayoría son nocturnas justamente para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Estamos aquí con Paulina Jauregui, coordinadora del Museo Interactivo de Ciencias que nos va a contar de qué se trata todo esto. Así es. Bueno, por el Día Internacional de los Museos hemos preparado una serie de actividades en el Museo Interactivo de Ciencia, el misterio de la industrial. una actividad de detectives que vamos a buscar el sospechoso. Vamos a crear nuestro caso y cada uno va a buscar esas metas con una serie de desafíos, de retos que tenemos. Eso es lo que hemos preparado para el día de hoy. También hay otros museos que van a ser parte de ellos. ¿Ellos qué han preparado? ¿Qué actividades tienen? Claro, bueno, tenemos ya Cuparque Museo del Agua que ha preparado una actividad en Paramados en el que vas a descubrir cómo el agua se mueve desde la base hasta el páramo. Luego el Museo del Carmen Alto con la actividad que se trata sobre los afectos de las huertas de la cocina carmelita con una serie de recorridos teatralizados vamos a descubrir y creo que la cereza de la actividad ver el amanecer desde el campanario del Carmen Alto. Y finalmente el Museo de la Ciudad que va a ser en cambio a diferencia de los otros del 17, el 18 va a tener una actividad sobre las historias no contadas. Todas con pernoctar en el museo vivir una experiencia totalmente diferente. Seguramente ya muchos los chiquitos en casa ya quieren ser parte de estas actividades. ¿Cómo ellos pueden llegar a tener su entrada? Claro, las entradas están a la venta en la página web de la Fundación Museos de la Ciudad fundacionmuseosquito.gov.es y el valor de la entrada para esta actividad es de 9 dólares. Les esperamos en Yacu Parque Museo del Agua en el Carmen Alto y en el Museo Interactivo de Ciencia aquí en el MIC el día 17 de mayo y la actividad de la noche en el museo en el Museo de la Ciudad será el 18 de mayo. Así es, está interesante todas estas actividades que ustedes y toda la familia pueden ser parte ya saben el 17 y 18 de mayo por el Día Internacional de los Museos. Chicas, yo aquí me quedo descubriendo ese secreto y esa amenaza como detective allá en casa. Que tengan un buen día. Gracias, Michelle, por la información y por la invitación también para disfrutar de los museos que tiene la capital. Nos vamos a una pausa. Pero ya regresamos con más noticias. Les decía al inicio de este noticiero que hoy teníamos sorpresas y tenemos una que nos tiene el corazón dividido. Hoy es el último día de nuestra querida Helen Quiñones con nosotros y nuestro equipo periodístico ha trabajado un video para que sientas el cariño de todas las personas con las que compartiste durante tu paso por Tele Amazonas. Así que vamos a ver. Ese junto a los suyos para disfrutar como tú lo dices. Siempre me ha tocado la mejor parte. Hoy queremos presentarles una agenda cultural. Hace 10 años empezaba la aventura de Helen Quiñones en Tele Amazonas. La situación no merita. Nuevamente estaremos informando. Buenos días. Una llamada de Milton Pérez hizo que sea parte de nuestra familia. Mi segunda llamada llegaste al día siguiente. Así como cuando hoy te vas. Te vas al día siguiente de la llamada que te hicieron. Así que eso admiro de ti. Esa decisión de querer comerte el mundo. y no importa la hora que sea eso le consta a tu productor Sebastián Piedra. Una década de madrugar juntos en la cual hemos cumplido muchos sueños. Te deseo lo mejor porque eres una excelente persona y una excelente profesional también. Te deseo mucha suerte y aquí dejas un hueco pero nos alegramos por esta nueva meta que seguro vas a cumplir de una manera extraordinaria. Te quiero mucho. Ha contado muchas historias. Lo que impide solucionar esta problemática. Y para mí hoy contar la suya me llena el corazón. siempre que digo Helen Quiñones llegan elogios llenos de cariño y mucha admiración. Porque gracias a ti abriste un camino para poder yo ejercer esta profesión que tanto nos gusta a los dos. La preparación el talento y sobre todo el buen ser humano que eres hoy te llevan lejos. Sabemos que vas a llevar la bandera del Ecuador muy alto. Te vamos a extrañar es una gran profesional y un gusto haber trabajado contigo y aprender muchísimo de esta mujer tan guerrera y valiente. Muchas bendiciones en el camino que Diosito te tiene preparado. Sé que vas a brillar a donde sea que vayas. Y ya sabes aquí vamos a estar siempre también para ti en el lindo canal. Te queremos mucho. ¡Éxitos! Así que estamos seguros que continuarás con la misma pasión en esta profesión. El coco y la chillangua no le faltarán como en Masterchef ahora en Estados Unidos. conquistará con su sazón sin igual. Pero serás tú tal cual y como eres la que los cautivará como lo hiciste con nosotros que hoy te celebramos y te acompañamos. Sí, yo sé que dije que no iba a llorar. Eres una persona trabajadora que sabe lo que es trabajar desde abajo durísimo conseguir las cosas a pulso así que de verdad me llenas de mucho orgullo estoy muy feliz por ti. No voy a olvidar esas peleas que teníamos de fútbol sobre todo cuando defendías a tu Barcelona. Que te vaya bien te extrañaremos. Yo alguna vez te dije vas a llegar muy lejos vas a llegar donde quieras porque te mereces y porque tienes el talento y además eres la negra más hermosa del Ecuador. Que te vaya fantástico que te vaya bien como te dije por el chat voy a ser tu fan número uno y no cocinas mejor que yo. Te adoro que te vaya fantástico. Helen querida desde aquí desde el fondo de mi corazón pues te deseo lo mejor éxitos bendiciones sabemos que vas a dejar muy en alto el nombre de los ecuatorianos y de los periodistas ecuatorianos allá en los Estados Unidos aprendí muchísimo de ti eres una mujer fuerte aguerrida que sabe lo que quiere. Seguro estaremos en muchos recuerdos en esos que te saquen todas las sonrisas ahí estaremos amiga siempre con los mejores deseos sea de más que en tu corazón te llevas la nobleza de tus abuelos la fortaleza de tus padres pero sobre todo la resiliencia de tu amada Esmeraldas los sueños son muchos y por ahí dicen que el cielo es el límite y justo te toca volar lejos para una nueva aventura nada más y nada menos que a la ciudad espacial será entonces que ahora el espacio es el límite con tu talento no lo dudo posdata sí como en una carta quiero que sepas que la distancia no separa el amor de la familia y que esta familia te quiere para siempre que te vaya bien hermana que nos corría viendo caminos para éxito éxito baby te va a ir demasiado bien creo que ya escuchaste todo lo que todos sentimos por ti estamos muy muy orgullosos de verdad éxito éxito hemos venido de verde porque Esmeraldas Esmeraldas presenta Esmeraldas para el mundo así es amigos cuéntanos amigos queridos familia televidentes después de 10 años de recorrer este país contar historias y enfrentar retos llegó el momento de abrir nuevas puertas enfrentar nuevos desafíos cumplir nuevos sueños recorrer fronteras y decirle sí a las propuestas hoy me despido de ustedes quienes me han brindado tanto para emprender un nuevo proyecto laboral a nivel internacional es una oportunidad emocionante que me llena de mucho entusiasmo y también de mucha alegría hoy solo tengo sentimientos de mucho agradecimiento ustedes ya vieron todo este cariño que me da y que siempre me ha dado Teleamazonas nunca pero nunca olvidaré que en una mañana de cobertura mientras yo recorrí Esmeraldas Milton Pérez me llamó como ya dijo la abogada me llamó justamente para proponerme que me sume como presentadora también tengo presente las muestras de cariño las facilidades que se me brindó y las oportunidades dadas desde el primer día que llegué a este canal ha sido un viaje lleno de muchas alegrías quiero aprovechar este momento para agradecer profundamente a mis jefes a quienes quiero muchísimo a Milton a Jorge Iván a Carlos a Macarena y en su momento a Sebastián Corral quienes confiaron en mí desde el principio y me permitieron crecer y desarrollarme profesionalmente también me permitieron hablar de mi tierra recorrerla recorrerla a Olvidar Esmeraldas informar sus problemas y exigir por mi provincia a mis camarógrafos de estudio y de la calle también a mis compañeros reporteros al equipo técnico de producción y a todos cuyo trabajo conjunto ha sido fundamental para mí para cumplir mis sueños a mi jefe directo y amigo Sebastián Piedra gracias Sebas muchísimas gracias gracias por ayudarme tanto nunca olvidaré cuánto has hecho por mí para que yo pueda crecer gracias por acolitarme y también por dejarme pasar algunos errorcitos por ahí gracias a mi querida Ale la verdad ha sido una de mis bendiciones más grandes aquí desde el día uno te quiero te quiero para siempre te agradezco por tu amistad también agradezco a mis compañeros de estudio a mis compañeras de estudio a mis compañeras presentadoras y también a los presentadores quienes compartí este estudio que fueron muy buenos conmigo y se han convertido en mis verdaderos amigos agradezco a mis abuelos a mis padres y a toda mi familia que he tenido que sacrificar tanto para que yo sea una profesional gracias también gracias a mis fuentes por confiar en mí y considerar que era la profesional que podía contar sus historias hoy me despido agradeciendo justamente por tanto gracias familia de Teleamazonas seguro nos encontraremos nuevamente en algún punto de este camino y a ustedes amigos televidentes por permitirme ingresar a sus vidas confiar en mí para informarles y estoy seguro que seguiremos conectados a través de las redes sociales un abrazo para todos una sonrisa porque dijimos que le vamos a llorar que bien que bien siempre vas a estar en nuestro corazón para nosotros no sabes estamos súper súper orgullosos de ti te queremos muchísimo y desde aquí vamos a estarte viendo brillar lejos porque estamos 100% seguros que vas a brillar en donde sea que tú estés y desde aquí vamos a decir tú eres talento del lindo canal así es orgullosamente ecuatoriana orgullosamente esmeraldeña así que gracias por tu trabajo y sé que te va a ir excelente amiga bendiciones que lo quiero mucho y consigue una casita grande porque te caes bueno quiero decirle a la gente que voy a estar en Univision Houston así que desde ahí también seguiré informando ahora al mundo lejos y no 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 ¡Gracias!